¿Qué es el gurú deportivo? Señoras y señores, aparece y dice presente Peño Maldonado, el gurú deportivo, al pie del cañón, como lo marca y dicte el reglamento, sean ustedes bienvenidos al gurú podcast, emprendemos y comenzamos una nueva aventura, siempre trabajando al lado de ustedes, y como ya lo pudieron ver, tenemos la fortuna de contar como el primer invitado, un hecho histórico, a mi compadre, señor Jonathan Espericueta, compadrito, gracias por aceptar la invitación, y ojalá te la pases muy bien. Muchísimas gracias, mi Peño, ya sabes que esperemos todo salga bien, y apoyando siempre los emprendimientos de todos los amigos y compañeros de profesión. Como lo más que dicta el reglamento. Las cosas como son. Como son. ¿Estás consciente? Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar a meternos en materia, mientras que la gente va sintonizando, recuerde que vamos a estar en Spotify, YouTube, y también por supuesto, a través del Facebook Live, para que comparta. ¿Cómo llega a Tigres, Jonathan Espericueta? Mi primera, la llegada, ahora sí que la llegada a Tigres fue a los nueve años, te platicaba ahí un poquito de un entrenador que tuve, era mi maestro de educación física, y fue el que me invitó a entrar a Tigres, y fui, hice pruebas y todo, pero no había mi categoría, entonces me quedé sí o así, porque me fue muy bien, la verdad, con gente más grande, y desde ahí, desde los nueve años, hasta los veintidós, creo que terminé relación con Tigres, veintidós, veintitrés. Desde los nueve hasta los veintitrés. Veintitrés, veintitrés años. No, veinticuatro, de hecho, todavía. O sea, terminé relación con Tigres el año pasado apenas. O sea, toda tu vida prácticamente, toda tu carrera. Toda mi carrera fue, o sea, toda mi carrera, desde los nueve tuve prácticamente contrato con Tigres. Con Tigres. ¿Y eres Tigre? De hueso colorado. Toda la vida. De hueso colorado. O sea, tu equipo favorito, desde que tú recuerdas y tienes uso de memoria, fue Tigres. Siempre, sí, sí, sí. Desde los cuatro años que empecé a jugar fútbol, este, ya, ya me gustaban el Tigres. ¿Y si soñabas con llegar a Tigres? Nunca. ¿Lo veías muy lejos? Sí, no, de niño chiquito, pues no, no te imaginas que, que te vaya a llegar una oportunidad, y menos en, en un entrenamiento en educación física. ¿En la primaria? En la primaria, jamás. ¿Dándole al footbase o qué? No, estábamos dominando, nos ponían a dominar, y ahí me vio el... La zurda, ¿vieron la zurda? Sí, sí, sí. Y ya de ahí me dijo, vente, y ya desde ahí no, no me soltó. ¿A quién admirabas de niño con relación a Tigres? ¿Quién era tu ídolo en Tigres? Yo creo que desde que tengo uso de razón, era Walter Gaitán. Siempre fue como mi icono deportivo que siempre admiré, y yo creo que hasta la fecha, pues lo admiro, y como persona y como ser humano también lo, lo respeto y lo admiro mucho. Llegas a Tigres a los nueve años. ¿Cuándo se da tu primer llamado a la selección? Mi primer llamado fue a los trece años con Chucho Ramírez. ¿Con Chucho Ramírez? Chucho Ramírez nos habló ahí a, bueno, de aquí de Tigres no iba mucha gente, y sí me tocó, me tocó un viaje un poco largo allá a Bolivia, que te platicaba también. Ajá, sí. Buenísimo, pero, pero pues digo, con trece años no te imaginas estar viviendo ese sueño de estar viajando a otros países. ¿Con trece años? Con trece años. ¿Y se empiezan a dar las convocatorias de forma seguida? A partir de ese momento era irnos cada quince días, nos íbamos viernes, sábado, y el domingo en la noche regresábamos a la casa. Cada quince días viajábamos al DF. Allá eran las convocatorias y allá teníamos que estar, pues, prácticamente con trece, catorce años. Toda la vida teníamos que estar allá. ¿Y cómo es la vida para un joven de trece, catorce años constantemente estando viajando? O sea, ¿tú te sentías normal? Porque, pues, al final del día era tu carrera, era tu medio, tu entorno, o realmente sí de repente llegaba, todavía estudiabas. Todavía estudiaba. Entonces, sí te dabas cuenta que, aja, como que lo mío es diferente al resto de mis compañeros. Sí, llegó un momento en que prácticamente a mí en la secundaria me dijeron, oye, ¿sabes qué? No, no te vamos a apoyar. Mejor vi buscan otra escuela porque aquí ya no te vamos a apoyar. ¿Por las faltas? Por las faltas, ya no me apoyaron y me tuve que cambiar de escuela por lo mismo en segundo de secundaria. Ya no me apoyaron y ya me tuve que ir. Y obviamente también, pues, a los trece años, un niño está en el parque jugando con todos los amigos, no está haciendo viajes cada quince días. Era algo que, yo creo que era lo más difícil ese tema porque, pues, el salir con tus amigos, el estar conviviendo, era algo de lo más fuerte que a lo mejor nos costó. Bueno, a mí me costó en lo personal. Con tu familia también, el despegarte de tu familia por ciertos días, ¿fue complicado? Sí, porque, digo, yo siempre he sido muy pegado a mi familia, hemos, siempre convivimos casi todos los días, este, y en esa edad, pues, era más complicado. No salía para ningún lado que no fuera con ellos. Y ya estando en Tigres, ya trece, catorce años, ¿quién era el entrenador en aquel entonces, del primer equipo? Del primer equipo estaba, creo que estaba el Tolo. Ah, vacas flacas, flaquísimas. Sí, creo que estaba el Toluta. Pero ya estando en Tigres, me imagino que ya empezó a despertar la cosquilla y el sueño, ya lo veías más cerca de, voy a debutar, quiero debutar. Ajá. Sí, ya, ya estando ahí ya ves a los jugadores de cerquita. Bueno, me tocó verlos hasta los quince años, me tocó empezar a ver a los jugadores ahí, ahí de cerquita, pero antes entrenábamos ahí al lado del estadio y unas canchas. Veías tú los carros, veías, o sea, veías todo y te soñabas, prácticamente decías, yo quiero ser como ellos. Ya desde ahí, yo ya sí me propuse y sí le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser jugador profesional, yo quiero ser jugador profesional. Mi mamá, no, es que primero la escuela, primero la escuela. Y le dije, no, no, lo mío no es la escuela. Le dije, definitivamente lo mío no es la escuela. Me voy al cien por ciento por el fútbol. ¿A los quince años? A los quince años, más o menos. ¿Cuál fue el primer consejo o el consejo que a lo mejor se te quedó bien grabado? ¿Y quién te lo dio? A esa edad, catorce, quince, dieciséis años. Catorce, quince años. Híjole. ¿Se te acercaban los del primer equipo? No, ahí no había mucho contacto con ellos. No entrenábamos con ellos, no estábamos prácticamente con ellos. Yo creo que los entrenadores en fuerzas básicas tenía un entrenador que era, se llamaba Joel López. Era Joel López, Andrés Carranza, que yo creo que fue con los que más estuve cerca en todo mi proyecto de fuerzas básicas y el profesor Gerardo Castilla, que él sí fue el principal que me dijo, si vas por algo, hazlo con todo, si no, no vayas. Mejor no lo hagas. Si no, no, ni lo intentes. Claro. Sí creo que tu vida cambia a raíz del mundial. Total. Del dos mil once. Total. O sea, tú eres consciente que incluso me imagino que dentro de Tigres y dentro de aquí de Nuevo León, antes del mundial, espiricueta, ah, de las fuerzas básicas, después del mundial, espiricueta, ah, la joya, la zurda, el gol olímpico, campeón. Sí cambió drásticamente tu vida. Totalmente. Totalmente era, te digo, era los 16 años que te pidieran una foto en la calle. A lo mejor gente que era de tu edad, gente más grande, que no te imaginas que te vayan a estar pidiendo fotos con 16 años. Yo creo, así, decía, no puede ser, o sea, es un sueño para, para mí de con 16 años y que venga gente y una foto, una foto, quiero ser como tú, o sea. ¿Y cuándo te das cuenta de eso? Cuando te empiezan a pedir las fotos, ya estando en el mundial. No, cuando llegué a Monterrey fue cuando. O sea, en el mundial te dejaste llevar, que fluya, que fluya. En el mundial fue, era, estaba, estaba viviendo de cuenta un sueño. O sea, no, no lo veía y no, no me imaginaba la magnitud de las cosas que estábamos haciendo. Me empecé a dar cuenta cuando entramos a la Azteca para los himnos nacionales. Sí. Ahí me empecé a dar cuenta de lo que realmente significaba para la gente y, pues, para todos. Porque al principio, sí, en el estadio Morelia fueron, creo que, 15 mil personas. Ya en la Azteca había 110 mil personas. ¿La final? Sí, la final. Ahí te cae el 20. Ahí fue. Ahí dices, acá. Dije, no mames. Ahí sí dije, no mames. Es un sueño con 16 años que toda esta gente venga a verte a ti. Y luego tú, Tigre, toda la gente de Tigre, la más pasional del fútbol mexicano, siguiéndote, apoyándote, regresas y luego, campeón olímpico, balón de plata. Balón de plata. Balón de plata. Así es. ¿Cuándo va a debutar Espiricueta con Tigres? Ahí es cuando también tú empiezas a sentir el arropo de la afición. Cuando empiezan a llegar las fotos, los comentarios. ¿Y ahí ya lo asimilabas o todavía te caía por sorpresa? No, ahí yo creo que ya estaba un poquito más metido en el ambiente de lo que era el fútbol en primera división. Y sí, o sea, yo me llegó mucho porque la gente obviamente o subía fotos o en el estadio me tocó que me corearan y no ni siquiera había jugado. Entonces. Ah, sin pisar la cancha. O sea, no había jugado. Exacto. Y habían y gritaron mi nombre. Me acuerdo perfectamente de esa vez. ¿Qué partido fue? Ay, no, no recuerdo. Pero fue en el volcán, obviamente. Fue en el volcán, sí, fue en el volcán y me acuerdo perfectamente. Hasta ahí de broma. Me dijeron, oye, le pagaste a la gente. Pero pues no, yo de niño no te imaginas que que la gente te vaya a apoyar de esa manera. Tú querías regresar a Tigres porque tenías el sueño de debutar en Tigres. Te lo pregunto porque supongo y quiero que nos cuentes si hubo alguna que otra oferta después del mundial del dos mil once sub diecisiete. Sí, 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 hubo hubo varias ofertas, este, las cuales se hablaron con la directiva. Hubo una que no se habló, ahorita te voy a platicar, este, que esa fue por por fuera totalmente de de instituciones. Pero sí, se hablaron varias opciones con la directiva y y la respuesta siempre era, pues, va a llegar tu oportunidad. ¿En Tigres? En Tigres. O sea, yo hablé con la directiva. ¿Tú ahí tenías contrato cómo? Yo tenía, yo cuando llego del mundial, mi contrato me quedan seis meses. Y llegué y Tigres me dijo tres años más. ¿Tigres quién? Creo que era el ingeniero. El ingeniero Alejandro Rodríguez. Creo que estaba el ingeniero todavía, creo. No recuerdo muy bien, pero creo que era él o Miguel Ángel, uno de los dos. Y yo fue que hablé con ellos. Les dije, obviamente, como todo mi sueño era llegar a Tigres y otra vez dije, llegando del mundial, pues, va a ser otra cosa. Y y fue cuando yo dije, no, pues, firmo. De hecho, creo que esa vez, este, me me dijeron, ¿quieres firmar o no? Llegué a la oficina de 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 Tuca y me dijo, ¿quieres firmar con con el equipo o te quieres ir? El Tuca te dice eso. Ajá. Pues yo le le dije, me dijo, si sí, te voy a llevar a este viaje que era en Estados Unidos. Eh, íbamos a jugar contra Dallas, un amistoso. Me dijo, si sí te quieres quedar, te voy a llevar al viaje. Si no, pues, para ya no contar contigo. Le dije, pues, sí, obviamente, yo quería viajar con el primer equipo. Me tocó hacer el viaje a a Dallas con el equipo y y me tocó jugar allá. Me tocó cometer un penal, creo, también. Luego, luego, llegando al mundial. Luego, luego, fue, no fue luego, luego, fue porque ya se me iba a acabar. O sea, se esperaron a que terminan los seis meses. Ajá. Y al final de esos seis meses fue cuando pasó. Y antes de esto, tú ya habías rechazado las ofertas que te habían llegado por el mundial. Pues es que no era, no era que se rechazaran, era, se platicaban y no, no se llegaba nunca. Por ejemplo. Chivas, en su momento. Ajá. Este, Pachuca. La que, la que contó, eh, don Robert, que en paz descanse. Este, la del Barcelona también se llegó a hablar. Para ir a, a un, a jugar ahí al, al B. O sea, el Barcelona te busca. Al Barcelona, sí. ¿Y luego? Y ahí fue que no se llegó. Que no, no estoy muy seguro de cómo estuvo el, 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 como la negociación, que no, no se llegó a un acuerdo. Entre instituciones. Entre, sí, sí, entre, entre instituciones. Digo, prácticamente, pues, el Barcelona, este, hay muchos jugadores que puede llevar a Barcelona, ya sea gratis, ya sea pagando una mínima cantidad. Creo que aquí no se llegó a un acuerdo por la cifra que, que se estaba pidiendo, que era, creo que muy elevada para un, para un niño de 16 años. Este, y desde ese momento, pues, digo, yo, yo estaba feliz aquí en Tigres. Yo no. O sea, tú en ningún momento pasó por tu mente como tener rencor porque no te habían dejado ir con el Barcelona. No, no, nunca, nunca. ¿Y si quieres ir a Barcelona? Supongo. Obviamente. Obviamente tenía el sueño. Digo, yo creo que quién no va a querer viajar a Europa. Digo, yo creo que después del Mundial, que se habló con, con el Potro, que era, el entrenador siempre nos dijo, apúntenle a Europa. Apúntenle a Europa y si se quedan allá, quédense mucho tiempo. Y aquí en Monterrey una vez, nunca, nunca lo he platicado, pero aquí en Monterrey una vez citaron a mi papá en, en una, en un hotel allá por la presa de la boca para, para hablar con él y pues preguntarle si, si me interesaba jugar en Rayados después del Mundial. Y ahí fue cuando ya le dije a mi papá, no, ¿cómo crees? Dije, no, mi papá no, creo, mi papá no fue ni siquiera a la cita. Te lo pregunto a ti y tú dices. Yo le dije, no, le dije, es una cosa imposible por el tema de los equipos que son y, y no, no creo que, que lo vea de buena gente la, la gente. Claro, la afición. La afición. Porque ahí ya te estabas convirtiendo en un jugador querido. Sí, aquí, o sea, la gente desde que yo llegué, de hecho, en el aeropuerto había gente y en mi, cuando yo llegué en mi casa había doscientas personas. Yo ya me daba cuenta de, de lo que era la gente que, que realmente me quería. ¿Y cómo lidiar con todo eso? Digo, ya pasaron diez años. Diez años. ¿Diez años? Diez años. ¿Cómo lidiaste en su momento con todo eso de la gente, las fotos, los amigos que de repente ni sabías que eran tus amigos y se convirtían en tus amigos? ¿Cómo? Pues prácticamente lo fui sobrellevando, sobrellevando poco a poco, pero al principio sí me costaba a lo mejor el ir en la calle y, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Ah, claro, nunca he sido, yo creo que pocas veces he dicho no a una foto, no porque no quiera a lo mejor y hay veces que me imagino que te ha pasado que, que vas pensando en otra cosa o vas estresado, pero realmente yo creo que, o sea, para un niño tan pequeño y, y que no sabía cómo estaba el tema, me sacaba de onda, pero pues al final me gustaba que la gente me reconociera y se tomara fotos conmigo. Claro. Y el tema de, en otros temas, pues sí era, o sea, sabíamos, yo sé como que hay mucha gente que se acerca a nosotros, pues, a lo mejor y no son amigos, son conocidos y, y se acercan con otras intenciones. Nunca lo vi mal, tampoco bien y siempre traté de tener como una línea de lo que era amistad y lo que era, pues, ahora sí que por el momento. ¿En algún momento fuiste mal influenciado? Por un conocido, por un amigo, por un jugador incluso, alguien que a lo mejor al paso del tiempo dice, chinetas, ¿por qué le hice caso? ¿Por qué seguí este consejo? ¿Por qué me junté con él? Puede ser, en todo, en los aspectos de todo te puedo decir que a lo mejor futbolísticamente, bueno, en el fútbol, sí tuve consejos buenos y malos y a lo mejor y seguí varios malos y a lo mejor seguí varios buenos. Hubo malos que sí, obviamente seguía y me daba cuenta ya después. Y fuera del fútbol también tomé decisiones y tomé malos consejos y buenos consejos. Pero sí, obviamente, pues, los malos son los que más te pegan y los que más te quedan marcados. ¿Y te arrepientes de algo? Me arrepiento de algunas cosas, me arrepiento de algunas cosas que tal vez no hice por miedo al que iban a decir o cómo me iban a ver o qué iban a pensar de mí. ¿Por ejemplo? Haber tomado la decisión de a lo mejor salir un poquito antes de tiempo por una oportunidad del club. ¿Que sales en...? Salí en 2000... ¿Hace qué? ¿Cuatro, cinco años? Fue la primera vez que salí, que fui a Villarreal. Ok. Estuve un año allá, pero prácticamente me lesioné tres meses. Y lo demás estuve con la selección. Fui a dos torneos con selección. Ándale, a eso quiero llegar. Mira, llegas, eres querido por la afición de Tigres, vienen las ofertas, Pachuca, Chivas, la del Barcelona, incluso Rayados, queriendo meter también su cuchara. ¿Hubo otras? Sí, hubo. En ese momento, estamos en el 2011, 2012. Hubo otras que había un directivo de selección que nos quería llevar a Europa. Él tenía todos los contactos, tenía toda la gente y tampoco se pudo llegar a un acuerdo. Salvo la del Barcelona, el resto para ti no figuraban porque tú tenías bien presente el sueño de llegar a debutar a Tigres. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. La única que sí te hizo dudar fue la del Barcelona, obviamente, ¿verdad? Se entiende. Ok, después te pregunta el Tuca, tú le dices, me quiero quedar. ¿Ya firmas entonces? Firmo antes de viajar justo. ¿Tres años? Me dijeron, firmo antes de viajar, si no, no viajas. ¿Estamos hablando del 2012? 2012, creo que sí fue 2012. Luego, luego fue. Y conforme va pasando el tiempo, empieza a disminuir el ruido y empieza a subir la duda. ¿Por qué no juega? Claro. Ya tiene 18, ya tiene 19. ¿A qué edad debutas? Debuté en 2015. Fíjate. Hace cinco años. Sí, como a los 20 debuté. Como a los 19, 19, 20 debuté. Ya me tocó debutar en Toluca, después de bastantito tiempo. Y todo ese tiempo, ¿qué pasaba por tu mente? Tomando en cuenta que la gente te pedía. Exacto. Por eso es donde yo no entiendo. A ver, ¿fue algo que tú dejaste de hacer? ¿Fue algo que no estaba en tus manos? Yo me sé por ahí una anécdota, y te la voy a platicar tal cual. Que tú llegas al primer entrenamiento con el primer equipo en un carrazo, y que eso el Tuca lo ve, y el Tuca dice, mira este chavo, todavía no juega ni un solo minuto en la primera división, y ya se cree uno de primera división. Y como que desde ahí te puso la tachita. No creo que haya llegado en un carrazo, y llegué en un aveo. No creo que haya llegado en un carrazo. Entonces, no creo que sea verdad. Me compré un buen carro hasta los 19, 19, 20. Ok. Me compré, ahí fue cuando me compré mi primer carro que yo dije, o sea... Me lo merezco. Me lo merezco. Bueno, dije, es el carro de mis sueños, me lo voy a comprar. Si tengo para comprármelo, me lo voy a comprar. Pero no, eso del primer entrenamiento, no. Te digo, porque entonces, a ver, pasaba el tiempo y no debutabas. Cuando compañeros tuyos, que también fueron campeones, ya habían debutado. La mayoría llegaron a sus equipos y la mayoría fue todos a primera, todos el primer partido ya estaban en banca, o algunos ya estaban jugando, como lo era Julio y Marco, en Pachuca. Ellos sí llegaron y pues ellos ya jugaban antes de llegar a la selección. ¿Y por qué tú no? Mira, antes del mundial, yo te puedo asegurar que aquí en Tigres, ni los de fuerzas básicas nos conocían. O sea, si yo no hubiera ido al mundial, a lo mejor, y yo que me fui balón de plata o lo que tú quieras, a lo mejor, y si no hubiera ido al mundial, me hubiera llegado a los 18 años y ya no estuviera en Tigres. ¿Para afuera? Para afuera, prácticamente. ¿Cómo es el proceso desafortunadamente normal para los chavos en Tigres? Como era el proceso antes, anteriormente era, llegabas a sub 20 y si no dabas el salto, pues... O sea, bueno, no dabas el salto, prácticamente, pues era, si no gustabas, pues no te podías quedar más tiempo. O sea, tú cuando ya estabas en las convocatorias rumbo al mundial del 2011, acá en Tigres, ¿no te conocían? No, no, era un jugador... O sea, jamás se te acercó alguien del primer equipo, Ricardo Ferretti, un auxiliar, alguien. No, con el único que hablábamos prácticamente era Carranza, que era el entrenador de la Sub-17. Este, y de ahí en fuera, algunas veces se acercaba, pero no era gente del primer equipo. O sea, era muy raro que alguien del primer equipo se nos acercara. Bueno, al menos a mí lo que me tocó, nunca se me acercó. Eran fantasmas, ¿se hace cuenta? Pues prácticamente entrenábamos cerca de ellos, pero nunca fue como que se acercaran a estar con nosotros. Y luego ya viene el mundial, obviamente hace mucho ruido, firmas en Tigres. ¿En algún momento te desesperas? ¿De por qué no estoy debutando si mis compañeros, que por cierto no fueron balón de plata como tú, ya estaban debutando, ya estaban incluso siendo titulares constantemente? Yo cuando me empiezo a desesperar fue, mira, después del mundial, empezaron llamados, me tocaron hasta los 21 años, me tocó llamados a la selección con Sub-18, Sub-20 y Sub-21. Todavía me tocaron. Esa también fue una excusa que a mí me daban, que me decían, es que él no está nunca aquí para yo verlo, como entrena, como juega, como eso, porque todo el tiempo está en selección. Y realmente, todo el tiempo estuve en selección. Pero eso te jugó en contra, entonces, acá. Me jugó en contra. ¿O crees que fue una excusa? Pues, un poco de los dos. Un poco de los dos, porque yo cuando iba y hablaba con el directivo que estaba en su momento, le decía, y decía, es que estás todo el tiempo en selección. ¿Quién era? Estaba, creo que estaba Miguel Ángel Garza. Miguel Ángel. ¿Cómo es tu relación con Miguel Ángel Garza? Muy bien, muy buena. ¿Ciento por ciento? Ciento por ciento. Con el ingeniero también, me dio muy bien. O sea, no tengo ningún problema ni nada que recriminarles a ellos. Pero ellos te decían, entonces, es que estás mucho tiempo en la selección. Estás mucho tiempo. Porque eso le decían... Del... ¿Tú, cara? Del cuerpo técnico, sí. Este, pero cuando me desespero realmente es cuando yo estoy yendo a las convocatorias. Y, pues, son mesas de diez personas, ponle tú. Y nueve, ahí me empezaron a hablar de, no, ¿contra quién va en el fin? ¿Contra quién va en el otro? ¿Contra quién va en el otro? Y me preguntaban a mí, le digo, es que, pues, yo todavía no, le digo, ¿no? Y era cuando más me llegaba la desesperación. Porque yo decía, o sea, ellos, había nueve jugadores conmigo que llegaba al partido y no eran titulares. A lo mejor había gente en mi posición y no eran titulares. Y luego llegaban a sus equipos y eran titulares y yo decía... O sea, tú eras mejor que ellos en la selección, vaya. Pues... Tú eras titular. Yo era el titular y llegaba... Ellos eran banca en la selección, pero titulares con sus equipos. Y yo fue cuando, algunas veces sí decía yo, pues, ¿qué pasa? O sea, yo decía como, ¿por qué? Que fue cuando empecé más o menos, que fue como a los dieciocho, que dije, pues, es que sí tengo que salir. Tengo que salir del club porque... Por una oportunidad, como se la están dando a ellos, que no nada más de un partido. Obviamente, iban y jugaban dos, tres, cuatro y cinco partidos seguidos. Y hasta que les iba... Y si les iba bien, se quedaban y si no, cambiaban. Pero yo creo que ahí fue cuando empezó un poquito el desespero. ¿Tú consideras que 2012, 2013, 2014... Porque debutas 2015. Ajá, 2015. Fueron tres años. ¿Te faltaron oportunidades? Una oportunidad, al menos, sí... Yo creo que sí merecía. También, ¿sabes qué fue? Este, un factor muy, muy grande que fue justamente... En 2011, el equipo sale campeón. Entonces, no es como que vamos a buscar mil refuerzos, vamos a subir mil chavos. O sea, es como nos quedamos con la misma plantilla y tratamos de repetir el campeonato. También creo que eso pudo ser un factor que fue un seis meses y a lo mejor sí esperaba un poquito más de... A lo mejor una oportunidad, dos oportunidades que se me dieran. Digo, hay mucha gente, se le dieron y no pasó nada. Y hoy, que ya pasa el tiempo, que ya incluso estás más maduro, otra mentalidad... ¿A qué atribuyes que nunca se te diera la oportunidad? Pues, al final, aquí en el club se sabe cómo es el proyecto con los juveniles. Yo creo que no es de desconocerse. La mayoría de las personas sabe cómo es los proyectos aquí en el club. Y, pues, bueno, yo creo que me tocó una etapa muy difícil también por el tema de los gustos de los jugadores. A lo mejor y simplemente era que no le gustaba. Ah, Ricardo Ferretti. ¿Cuál fue tu relación con Ricardo Ferretti? Vamos a hablarnos así, a calzón quitado. Yo no he hecho mentiras. Y yo me llevaba muy bien con él. Yo me llevaba muy bien con él. Él me hablaba mucho, me preguntaba en general cómo me sentía. Cuando empieza mi desespero, yo hablé con el directivo, Miguel. Le pregunto, oye, ¿qué hago? Quiero jugar. Ya no aguanto estar sin oportunidades. Ya no quiero nada más que sea Copa, Conca y Libertadores. No quiero que sean nada más los partidos de grupo de esas tres competiciones. Porque sí jugábamos, pero sabías que llegaban las finales y no íbamos a jugar. Y fue que me dijo él, pues, ve, habla con él. Ve y pregúntale. Ve y pregúntale qué te falta para jugar. Ahí voy yo el lunes. ¿Y no ven? Voy el lunes, pues sí, obviamente. Le dije, no hay problema, no, no hay problema. Bueno, fui el lunes. Hablé con él. Él era mi pareja de tenis-balón. Él era mi pareja de tenis-balón. Y un día sí le pregunté. Le dije, ¿qué voy a hablar contigo? Bueno, con usted. Con usted. Y ya fue que me dijo. Me dijo, no, mira, tienes esto, tienes esto. Tienes técnica, tienes buen golpeo. Tienes altura. Lo único que te voy a pedir es a la defensiva un poquito de sacrificio. Dije, ah, bueno, perfecto. Te voy a ayudar. Vamos a trabajar. Y vamos a darle para adelante, para buscar tu oportunidad. De ahí ya no volví a jugar canchitas con él. Desde ese momento ya no volví a jugar tenis-balón con él. ¿Por qué? Ni idea. Ah, o sea, él ya no... O sea, desde ahí fue como... Hablé con él y desde ese momento ya no fue mi pareja de tenis-balón. ¿Por decisión de él? Por decisión de él, sí, sí, obviamente. O sea, en lugar de acercarte, te alejaste. Yo creo que sí. O sea, en lugar de como de... Yo no lo hice de mala manera. Yo sé que a él no le gusta que lo cuestionen y que se acerquen mucho. Digo, me ha tocado más compañeros. Pero pues yo no lo vi con ninguna malicia ni con nada. Entonces... No, y además fue el consejo que te dio Miguel Ángel Garza. Sí, 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 fue un consejo que me dijo, pues ve, no pasa nada. Pues al final no le vas a decir nada malo, no le vas a recriminar. No, no, nada más voy a preguntar. ¿Y tú le preguntaste en un tono normal? Sí, yo no soy de andar peleando ni mucho menos, ¿no? No, no, no. Y sí le pregunté y desde ahí nos distanciamos un poco. Pero te digo, antes de eso yo me llevaba muy bien con él. Te digo, era mi pareja de tenis-balón. ¿Y cuándo fue esto? ¿2000 qué? Eso fue en 2018. Fue cuando ya después de eso ya me dejaron salir a Villarreal. Que fue que ya mi representante había hablado con la gente de Villarreal. Y pasó lo de... O sea, ya me hablaron de aquí del club. Me dijeron, oye, ven al estadio. De hecho, yo estaba jugando con sub-20 todavía. Y me hablan, ve a la oficina de Miguel Ángel, quiero hablar contigo. Y ya fue que me dijo Miguel Ángel, ¿te quieres ir? ¿Sí o no? Le dije que sí. ¿Y fue algo que tu representante consigue? Sí, ya. Ellos no sabían que yo ya sabía. Porque no querían meter a mi representante. No había buena relación con mi representante. Por lo mismo de que hace mucho tiempo él me quería llevar de aquí, de México. Pero después de eso mi representante me dijo, no les digas nada. Ya hablé con la gente de Villarreal. La gente de Villarreal va a hablar con la gente de Tigres. Para no meterme a mí y que no se cancele el proyecto. Y sí, dicho y hecho. Ese día terminé el partido. Terminé el partido. Allá jugamos contra Pumas. Y me dijo... Yo ya sabía. Hasta puse una foto de un último o algo así puse, nada más. Pero nadie sabía. Más que yo y mi representante. Ya me hablaron. Vete a la oficina. Y sí, me fui. Y me dijo, firma aquí. Te vas pasado mañana. ¿A préstamo? A préstamo sin opción. Un año nada más. ¿Y qué pasó allá? Allá, pues, me fue bien. Pero te digo, tuve una lesión, una fractura. Y estaba con selección todo el tiempo. Me tocó, creo que, ir a Tulón. Y me tocó jugar Panamericanos en Veracruz. Ok. Entonces estuve... O sea, me pasaba en selección. No les gustaba en Villarreal que me viniera. Pero yo quería estar con la selección. O sea, ¿se puede decir que la selección que te dio tanto también te quitó? Por los tiempos sí hubo oportunidades. Y había oportunidades que... Que hablaban a jugadores de otros equipos. Y que decían, no los vamos a prestar porque son titulares en el equipo. Y yo regresaba a selección otra vez. O bueno, regresé a selección. O sea, yo tenía que venir de allá porque, pues, como no era primera, yo tenía que venir. Y aquí había jugadores de equipos de primera que no prestaban a sus jugadores. Pero contigo no era opción porque no eras de primera. Porque no estaba en primera división. O sea, no había otra alternativa. Era ir o ir. Yo sabía que si no iba, me iban a decir como que, ah, bueno, ya. O sea, no le vamos a rogar, no le vamos a... Ya no lo vamos a convocar nada más. De todas maneras, tengo a los jugadores de primera que en los torneos a lo mejor sí los voy a traer. Entonces allá te va bien, lesiones, selección y regresas. ¿Hubo opción de quedarte más tiempo? No, no, iba, tenía dos años de contrato todavía acá. Antes de irme tuve que renovar otra vez. ¿Esa fue la condición o qué? No, o sea, es que si yo me iba, regresaba y me quedaban seis meses. Ajá. Entonces yo me, si yo quería y me iba bien allá y el club me quería, yo quedaba seis meses sin jugar. Y ya prácticamente estaba sin contrato y me podía contratar allá. Y yo antes de irme me dijeron, oye, firmé creo que tres años más también. Y ya fue que me tocó y luego tuve que regresar otra vez. Regresé aquí, estuve un año y me voy a San Luis. Hay una declaración que me llama mucho la atención. Ahorita que hablabas de lo del Tuca Ferretti. De un chamaco que también fue campeón del mundo, sub-17, Juan Pablo Tostado. Estaba en Chivas, estuvo en Tigres un tiempo y él declaró hace algunos años que el Tuca Ferretti le dijo, tú y Espericueta no van a debutar conmigo hasta que tengan tantos años. No van a jugar conmigo hasta que tengan tantos años. ¿Es verdad o es mentira? No, a mí no me tocó. Fíjate, no lo recuerdo. No recuerdo que a mí en lo personal directamente me lo haya dicho. Se sabe de las declaraciones que hizo automáticamente. Acabó el partido en la final y lo entrevistan a él y él declara que yo voy a mi categoría. Pero esa declaración no la había escuchado. Te digo, directamente nunca me dijo algo así. Me tocó lo de la entrevista, pero nada más. Directamente nunca me tocó algo así. Únicamente la vez que tú vas a platicar con él, le externas tu desesperación. Y a partir de ese momento nos distanciamos. Nos distanciamos totalmente y a lo mejor buenos días. Y no era mucho la plática que teníamos cuando éramos prácticamente pareja de tenis balón. Entonces, digo yo a lo mejor no sé si lo tomó a mal o lo vio de mala manera. Pero ahí te responde bien y todo. Sí, sí. Me responde bien. Me responde que me va a apoyar y que vamos a trabajar juntos. Y después ley del hielo. Y después... Casi, casi. O sea, nos distanciamos totalmente, prácticamente. Después de esa plática que tuviste con él. Después de esa plática. Más que mito, lo hacen una teoría. Una hipótesis. Que por qué Tigres no debuta a jóvenes. Que por qué Tigres no saca a jóvenes. Hoy en el equipo únicamente Purata. Porque está Dávalos y está Solís, pero no han debutado. Hace tres años la sub-20 sale campeón. Y a partir de ahí no queda nadie más que Purata únicamente en el presente plantel. Y las fuerzas básicas, tú vas, preguntas y te dicen, son un desastre en estos momentos. Lo que te tocó vivir a ti es un desastre. ¿Y por qué son un desastre? A mí me tocó vivir en un momento que las fuerzas básicas estaban bien manejadas. Había buenos... Bueno, no sé quiénes son los entrenadores ahorita. Pero me tocaron muy buenos entrenadores. Eso sí. Muy buenos formadores. Eso sí. Es importante. Es importante. Pero al final del día sabías que... Que te iban a formar bien. Que ibas a trabajar bien. Como tú dices, salieron campeones. Hay seis campeones en Venados ahorita. De esos campeones yo creo que hay seis ahorita. De esos sub-20. Y como tú dices, te das cuenta ahorita que en el preolímpico no hay... No hay nada. No hay ninguno. ¿Pero por qué? De Tigre. Siendo que hay jugadores que estaban en selección. Y llegaron aquí y ahorita ya no están en selección. Por lo mismo que muchas veces no se les ha dado oportunidad. Siendo que venían de ser titulares con sus equipos. Y a lo mejor, te digo, no se apoya mucho el tema de las fuerzas básicas. Tengo muchísimo que no voy a ver las categorías menores. Pero pues te das cuenta por lo que se dice y porque prácticamente si no ves a nadie en selección de menores, está de llamar la atención. Claro. Lo tuyo en específico, que nunca tuviste continuidad, que como tú lo comentaste hace unos momentos, consideras que no recibiste la oportunidad. ¿Por un tema de ser joven y mexicano, por un tema de que no eras del agrado del entrenador, en este caso Ricardo Ferretti, o por un tema tuyo? No, yo creo que automáticamente te das cuenta desde el momento en que, si no te conocen. O sea, no creo que sea mío en el momento que yo llego del Mundial. Tal vez después, ciertos años después, ya es tema mío. Pero yo creo que después, si después del Mundial te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tú, él no va a estar aquí hasta que tenga tantos años. Él va a seguir un proceso y hasta que tenga cierta edad va a estar aquí con el equipo. Entonces, yo ahí lo veo como que me tocó, ahora sí que la mala suerte, como me lo decía mi entrenador de selección, Raúl Gutiérrez. Me decía, güey, es que te tocó estar en el equipo 17 de 18, que tal vez no le dan continuidad a los jóvenes. Tal vez estabas en los 17 del otro y hubieras debutado. Llegabas y jugabas, siendo balón de plata y que toda la gente hablara de ti. Hubieras jugado luego, luego. Dice, te tocó estar ahí. Te tocó estar ahí y te tocó la mala fortuna de que ahí no te van a dar chance. Entonces, eso me lo dijo sin saber. Y pues así fue, o sea, sí duré un buen de tiempo que yo veía cómo pasaban mis compañeros, que cambiaban de equipo, que les daban oportunidad. Y pues me tocaba ver desde el lejito, ahora sí. Desde la ventanita, desde el cristal, con la lagrimita. Sí, sí, sí. Tú venías del mundial, balón de plata, todo un éxito, campeón del mundo. Y cuando Ricardo Ferretti hace esa declaración de que él no va a llegar con nosotros, él va a tener que estar en la sub 17 y después pasar por la sub 20. Cuando tú la escuchas, cuando tú la lees, ¿cómo te enteras y qué pasa por tu mente? Yo me enteré por medio del potro. Porque justo nos íbamos levantando, creo que íbamos para... No me acuerdo si íbamos con el presidente a que nos diera el reconocimiento. Y fue que me dijo, me dijo, no, es que acaba de decir esto. Y contestó algo. O sea, Raúl contestó. ¿Qué contestó? No me acuerdo, luego te lo digo, pero sí contestó algo de... Como puedes decirle algo así a un chavo K saliendo campeón del mundo. Y en lugar de motivarlo, pues... Le dices que no va a ir contigo. ¿Y a ti eso te afecta? ¿Te afectó en su momento? ¿No te afectó? No, no, no. O sea, tú seguiste como si nada. Al momento que yo lo vi, pues yo estaba... Estaba desimilando el campeonato, estaba feliz y no... No, fíjate que no era muy fijado en esos temas de... Nunca me ha gustado, de hecho, dar declaraciones ni nada. Nunca nada. Este... Y sí me tocó y me preguntaron un millón de veces sobre eso. Y le dije, no, pues ni siquiera vi la entrevista. No escuché, no veo la tele. Le digo, porque pues no quería tener problemas con nadie. Porque pues obviamente cuando lo ves de lejos dices... No, de ser bien regañón. A ser bien enojón. Donde me vea. Y sí, no, nunca, nunca declaré nada. Nunca declaré nada. Ni en tus peores momentos. Ni en mis peores días, ni en momentos de fútbol. Nada. Nunca declaré nada. Hasta le aguantabas. Siempre. Siempre. ¿Hay algo que te hubiera gustado sacar en su momento? A lo mejor decir... Lo de la oportunidad. Sí. Lo desmerezco más. Aquí estoy. No se olviden. Que fui balón de plata. Algo que tuviera... Que yo te diría ahorita... Si tuvieras la oportunidad de regresarte en el tiempo... Y sí, levantar la voz, levantar la mano y decir aquí estoy... ¿Qué te hubiera gustado decir? Porque a lo mejor el sentir era... El chavo se subió a un ladrillo. Se mareó. Claro. El chavo dejó de trabajar. Se la creyó de más. Y a lo mejor era otra cosa. Y tú, por esto que acabas de poner sobre la mesa... Nunca lo aclaraste. Claro. ¿Qué te hubiera gustado aclarar en su momento? Yo creo que nada más... O sea, sí hubiera sido... Lo único que hubiera dicho sí sería lo del tema de la oportunidad. Yo creo que eso sí... Me arrepiento de no haber hablado porque tal vez sí... Y yo por no querer salir de Tigres... Muchas veces no hablaba. No decía nada. No me quejaba. Nunca fui de contestar ni hacer problemas. Jamás. Pero también te digo... O sea, si yo supiera que algo estaba haciendo mal en su momento... Con 21 años no me seguirían llamando a la selección nacional. O sea, yo seguía yendo a todos los torneos con la selección. Siendo titular en todos los torneos que juegue con selección. Y era otra cosa que no entendía. Y yo dije, pues... Puede ser que algo esté haciendo mal. Pero si voy a selección, cada dos semanas, cada tres semanas que me hablaban... Y todavía iba y era titular por encima de jugadores que en sus clubes eran titulares... Sí decía que no creía o a lo mejor no estaba haciendo algo de su agrado. Pero sí la única cosa que yo levantaría la mano, como tú dices, sería el tema de la oportunidad. Es lo único. ¿Por qué no me dan una oportunidad? Porque no se me dio una oportunidad un poquito antes de tiempo. Entonces, cuando... Porque este pensamiento de a lo mejor no era de su agrado. Y cuando tú vas y te le acercas de frente y le preguntas... Y él te dice, no, sí, técnica, golpeo. Únicamente el aspecto defensivo, pero te voy a ayudar, lo vamos a trabajar. Y a partir de ese momento, haz de cuenta que se acabó la plática y se acabó también la historia. Entonces, tú te quedas como... ¡Ah, caray! Pues entonces, ¿qué más hago yo? Sí, no, yo desde ese momento, sí me... Desde el momento en que ya no jugábamos tenis, balón... Dije, no, pues obviamente algo pasó o algo sintió como que... A lo mejor lo vio como una falta de respeto. Que jamás fue así, porque nunca he sido así. Pero a lo mejor y sí quedó como que lo reté o como que lo estaba retando. Pero no, jamás lo hice con esa intención. Lo hice más porque quería saber si realmente era de su agrado o no era de su agrado. Cuando él me dice, no, es que técnicamente eres así, tácticamente eres tan bien, solo defensivo. Ah, bueno. Y sí, realmente a mí lo que me ha costado toda mi vida es, defensivamente, no soy muy de defender tanto. Pero pues obviamente estando en la institución tenías que defender sí o sí. ¿Y estabas dispuesto? Sí, obviamente, siempre. Y luego viene la salida. Ok. A San Luis. A San Luis. Esa es la que te arrepientes, de que dices, a lo mejor me pude haber quedado un poquito más tiempo en el club. ¿Es esa? ¿La de cuando sales a San Luis? ¿O cuál? No, 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 en el club. O sea, en el club yo sabía que a lo mejor y si me quedaba me podía quedar, pero me iba a quedar. O sea, siempre estando ahí nada más, haciendo uno más y ya. Pero, o sea, sabía que me podía quedar. Ok. Pero si les pedí, o sea, si les pedí la oportunidad de... ¿Alguna vez hubo una oferta que a ti te haya gustado? Ya repasamos llegando de... Del campeonato del mundo, en el 2011. Sí. Pero 2012, 13, 14, 15, 16, 17... ¿Hubo una oferta que a lo mejor tú y tu representante, tu núcleo, sí querías tomar y acá en Tigres te cerraron la puerta? Sí, también. Sí, hubo en otra ocasión que hablé con Fazi. Hablé directamente con Fazi. Tuvimos un partido en Pachuca y hablé directamente con él. Hace ya tiempo. Sí, hablé con él y me dijo, es que tú lo que ocupas es un cambio de aire. Dice, ¿realmente? Dice, no lo veas como que no estás haciendo bien las cosas, tú realmente lo que... Porque mi representante se lleva muy bien con la gente de fútbol. Y me dijo, me dijo, pues, hay que hablar con él. Mi representante ya había hablado con él. Una de las cuestiones por las cuales no podía entrar aquí al club era esa... ¿Quién era tu representante? ¿O es todavía? Trabajamos juntos. Ok. Se llama Matías Bunge. Ok. Matías Bunge. Que él es el que, pues, desde los 13 años siempre ha estado ahí conmigo. Ok. Y... Y sí fue el que habló. Yo llegué a Pachuca y directamente ahí hablé con él. Y a los dos días ya sabían que... O sea, ya sabían que había hablado con él. Porque, pues, bueno. Obviamente, si me ven hablando con él, ya sabían ellos. Y ahí fue que pasó. Y me dijeron, no, no vas a salir ahorita todavía. ¿Qué año era? O sea, mi pregunta va por... Antes de San Luis. Antes de San Luis. Aquí tú jugabas muy poco. Yo aquí jugaba prácticamente con sub 20. Cuando había torneos que era la Copa, Conca y Libertadores, era que nos mandaban a los... De relleno. A los partidos de grupo nada más prácticamente. Y así fue. Te digo, te acuerdas del último partido. Digo, me tocó meter gol. Exacto. Que fue cuando el paleta metió tres. Ajá. En Perú. Ahí viajamos 13 jugadores. ¿13 futbolistas? Hasta el Aaron Fernández, el Choker. ¿El Choker? Se tuvo que poner de futbolista, imagínate. ¿13? 13 jugadores y yo fui banca en ese partido. Y entras de cambio y haces gol. Entro de cambio, me toca hacer gol y puse dos asistencias. Sí quiero llegar a ese punto. Nada más que me quedo un poquito clavado con el tema de la oferta del Pachuca. ¿Hubo una oferta o nada más de plática? No, yo hablé con ellos directamente y hablé con el club y ya fue cuando me dijeron, no, sabes que todavía no porque ya va a llegar tu momento. Y en ese momento, ¿tú qué respondías? O sea, porque ya llevabas seis años, cinco años y tu momento, ¿cuándo? Tenía creo que 19 cuando pasó eso. Sí, 19, 19, 20 tenía. Fue cuando pasó eso. Y fue que yo les pregunté, oye, ¿cómo ven la oportunidad? La posibilidad y me dijeron, o les dije yo, o cómo ven si me quedo, habrá oportunidad. Y me dijeron, es que ya van a llegar, creo que había copa en ese momento. Es que, pues, vas a jugar toda la copa, güey. Y yo digo, yo al final de cuentas ahí malamente yo también, pues, yo sabía cómo estaba el tema. De ahí era nada más los seis de grupo y ya. Para la de contar. Y para la de contar. Y ahí tú no hacías rubio entonces. Tú llegabas, preguntabas. Tú sí te querías ir, supongo. Sí, porque yo sabía cómo se maneja el fútbol en Pachuca. En cuanto a los jóvenes, en cuanto a la proyección que tienen. Sabía que iba a ir y, pues, iba a ir a jugar. Porque prácticamente si te está hablando la gente ahí es por algo. Entonces, digo, yo aquí nunca me peleé con nadie. En cuanto a directivos, cuerpo técnico, jamás, jamás tuve un roce. Entonces, por ese lado, digo, no creo que haya sido mala persona con alguien. No creo que sea por ese lado. Pero quizás te faltó a lo mejor sí tener un roce. Pues, para que te dejaran salir. Tal vez. Tal vez te digo, tal vez me faltó un poquito levantar la voz pidiendo una oportunidad que a lo mejor haya 20 jugadores que hemos visto por aquí le han dado y no ha pasado nada. Y cuando tú veías eso, ¿qué pensabas? Ahí sí decía, o sea, sí decía yo, ¿por qué? O sea, qué injusto es que cualquier persona que tal vez llegaba de fuera y llegaba como la figura, pues, prácticamente ya nosotros ya era como que no. ¿Sí crees que haya influido el hecho de que tú eras joven mexicano en esa parte contra el extranjero que llega y a lo mejor no trae nada? Sí, o sea, prácticamente los jugadores que llegan a Tigres llegan ya con el nombre, porque prácticamente no traen a cualquier jugador también. Y obviamente era, o te arriesgas con un chavo que va a saber si pega, o te traes a un jugador ya hecho que sabes que probablemente es más seguro que te pegue que el chavo. Siempre lo vi así. Siempre, siempre lo vi así. Y pues... Aunque no todos pegaron. Aunque no todos pegaron, obviamente. Pero pues lo veíamos así porque pues prácticamente vienen jugadores que son ya con mil partidos o con mil goles. Y pues prácticamente los ves como, este es un proyecto y este ya hecho, pues te vas con el hecho. Esa fue la del Pachuca, ¿hubo otra? No, ya, yo creo que ahí fue la de Pachuca y fue después la de Villarreal. Y luego ya, ok, sales a San Luis. Bueno, antes de la salida a San Luis, el partido contra el Juan Aurich, van 13 a Perú. 13. ¿Ustedes eran conscientes de que si ganaban, le daban vida a River? Sí. Si ganábamos o empatábamos, River pasaba. Porque así, digo, no hay que ser muy inteligente. Si yo veo que mandan 13 futbolistas y la mayoría congelados, por no decir borrados, el mensaje, yo lo entendería como vamos a dejar fuera a River, ¿no? Vamos a cumplir. Sí, desde el punto de vista de allá de, o sea, desde el punto de fuera del club, todo mundo lo vio así, yo creo. Porque si mandas 13 jugadores, pues dices, y jugadores que no han jugado, ¡eso! Entonces dices, pues no, el problema era que pues todos queríamos jugar. Todos queríamos jugar, todos queríamos mostrarnos y pues era, andabas corre y corre y peleabas todo y al final pues se vio en la cancha, yo creo. El partido estuvo bien movido, de hecho. Le salió el tiro por la culata, porque había acá hambre. Sí, o sea, nosotros teníamos las ganas de mostrarnos para que, como quiera, era ir a banca o concentrar. O sea, cualquier cosa, pues yo lo veía siempre bien. A veces que me tocó ir al hotel a concentrar y llegaba acá y, no, vas a las gradas. Me tocaba varias veces también. Pero también ya estar ahí, yo decía, no, pues, es un avance, decía yo, es un avance. Ganan en Perú. Y viene esa parte después del partido en donde sí comentan, a lo mejor son de broma, le dimos vida a River, le dimos vida a River, le dimos vida a River. Y luego pasa lo que ya todos sabemos que sucedió, que gana el River la final. No hubo ahí otra implicación, a lo mejor de broma, pues, ¿pa' qué ganaban, cabrón? ¿Pa' qué? O sea... Después de eso yo creo que ya hasta entre nosotros decíamos chingado, ¿pa' qué ganábamos allá? Seríamos los campeones de la Libertadores. Porque, pues, al final de cuentas, si te toca jugar contra River, pues, ya River, ya estando ahí, ya es otro pedo. Y sí, digo, ya entre nosotros, pues, ya nos madreábamos, pues, ya no nos quedaba de otra, ya qué chingados. Pero sí, o sea, si por dentro decíamos chingados de no ser estos güeyes, ¿quién habría sido? Exacto. ¿Quién habría sido? Y al final del día, lo que demuestra este partido, que había hambre. Había futbolistas que no habían tomado 50 y que aprovecharon la oportunidad. Claro. Aprovecharon la oportunidad y punto. ¿Sales a San Luis? ¿Lo ves como un retroceso? ¿O lo ves como por fin? Lo vi, no lo vi, no lo vi ni de ni una de las dos, o sea, sí lo vi como una oportunidad que yo dije, hay que aprovecharlo. O sea, dije, tengo que venir y tengo que jugar todo, todo lo que pueda. ¿Ahí jugaste más? Todo, sí. Creo que no jugué cinco partidos en un año que estuve ahí y me sentía muy a gusto, muy feliz. De hecho, ahí me dijeron, güey, ¿te quieres quedar? Queremos que te quedes, estamos muy contentos contigo, queremos que te quedes más tiempo. Estaba Poncho Sosa y ya fue cuando fue lo de Puebla después. Que me habla el Rambo Sosa y me dice, vente a Puebla, güey. Oye, estabas tú en San Luis, ellos quieren que te quedes todavía. San Luis quería que me quedara, me quedaba creo que dos años de contrato todavía con Tigres y San Luis me dijo, quédate otro año, güey. Quédate aquí con nosotros. Te están viendo con buenos ojos de Madrid. Ok. Hablando yo con Alberto, que es el presidente y dueño, me dijo, te están viendo con buenos ojos, güey. A lo mejor y por ahí hasta te quieren comprar. Estás jugando todo, güey. Eres un buen jugador, tienes nombre, tienes todo, güey. Y fue cuando ya, obviamente si estás en primera y te habla un equipo de primera división, pues vas a ir. ¿Ahí es cuando te habla el Puebla? Ahí es cuando me habla el Puebla y yo dije, pues sí, si me vieron con buenos ojos estando en San Luis es porque algo bien hice. Y sí, luego, luego, me hablaron, me habló el Rambo y le dije, no, sí, güey, sí me voy. ¿Y en Puebla? En Puebla ahí fue, digo, ahí no me fue, digo, yo lo veo así, no me fue tan bien, este, no sé por, yo creo que ahí sí fue más cuestión mía. Fue más cuestión mía que yo creo que mentalmente no estaba muy bien que digamos. ¿Por qué? No, no sabría decir, o sea, yo lo veía como, cuando llegué tenía una motivación del tamaño del mundo, que era mi hija. O sea, que bueno, siempre ha sido, siempre va a ser mi hija y yo lo veía de esa manera, de que no, por mi hija, por mi hija. Y hubo ahí varios, este, con, con cuerpo técnico que estaba en su momento, que no, no me terminé de llevar bien con, con el cuerpo técnico. No, no me llevé bien, no sé por qué, no sé si ellos veían, veían. ¿El Cheliz? No, no era, nada, el Cheliz me llevaba. Muy bien. Me llevaba muy bien, pero no, él no me metía, el Cheliz, pero nada, me llevaba muy bien con el, con el Cheliz. Entonces, este, fue con, estaba el profe Mesa y, 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 y Juan, y Juan Reynoso, que, que está en Cruz Azul. Ajá, correcto. Y no, no teníamos, no compartíamos, no compartíamos, eh, pues no estaba como yo en su sintonía de, de lo que ellos querían futbolísticamente. Ese ya fue un tema, futbolístico, táctico. Sí, eso fue ya tema táctico, futbolístico, con ellos que se habló varias veces y, y yo les dije, les dije tal cual, voy a intentar estar a lo que ustedes piden, pero no es. ¿Qué te pedían? No, pedían, o sea, pedían otras cosas que no. ¿Correr? Pedían correr todo el tiempo. O sea, y, y se sabe, obviamente. Este, que en el, yo la verdad no soy muy bueno a correr, o sea, te puedo correr, pero te corro a un mismo ritmo. Ellos querían que estuvieras como rápido, 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 y yo te puedo aguantar, pero corro, yo no soy rápido. Y así, así, así fue lo que no llegamos a un buen acuerdo entre ellos y yo. Pero, sí jugué, no jugué tanto como esperaba, pero, pero bueno, te digo, ya es cuestión más deportivamente mía. Yo, yo así lo vi. Y luego llega el Chelis. Y luego llega el Chelis, voy. ¿En Puebla estuviste cuánto? Estuve un año y medio. Un año y medio, más que en San Luis. Más que en San Luis. Fíjate, porque el Chelis, dijo, aquí lo tengo apuntado. Tú estabas con él, ¿verdad? Sí. Es muy bueno con las piernas, pero tiene una telaraña en la cabeza. ¿Qué se refiere el Chelis? ¿A qué quiso hacer referencia? Yo hablaba con Chelis, yo creo que tres veces por semana. Tres veces por semana hablaba con él. Y tal cual, lo que te estoy diciendo, o sea, él también es que le gusta. A él le gustaba, él me ponía en los entrenamientos y él me decía, si este güey mete gol o el otro güey, cada vez que la toque, no, ni que metiera gol, cada vez que la toque, haces diez lagartijas. Quiero que estés como un perro pegado. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que era o corría o corría. Porque si él me decía, no güey, es que estás bien güey de la cabeza, me decía. Y ya me decía, es que güey, tienes una pinche calidad, güey. No te gusta correr, me decía. Güey, nadie tiene tu calidad, pero no te gusta correr, me decía. Y realmente siempre ha sido un problema personal que yo lo acepto y he tratado de cambiarlo poco a poco. Pues ya, de ahí te platicara Lucas, que yo tenía un problema que no corría defensivamente. Sí corría, pero no era muy bueno. O sea, para defender no era muy bueno. Y eso te llevó a pesar. Eso era, yo creo que lo más que veía Chelis que decía, es que güey, no te gusta correr. Me dijo, técnicamente y tácticamente eres muy bueno, pero te eres bien huevón, me decía. Eres bien huevón. ¿Y sí? Y sí, sí. Sí, sí, eso sí, siempre yo lo he aceptado y he tratado de cambiarlo poco a poco. Con el tiempo, digo, al final de cuentas vas aprendiendo y vas teniendo que darte cuenta cómo es el fútbol. Ahorita ya es o corres o corres. Y hay jugadores que a lo mejor no son buenos técnicamente, pero te corren todo el partido. Y bueno, me tocó en mi caso, me tocó ver muchos jugadores que no te daban un pase bien, pero corrían los 90 minutos y en el chip salía que corrían 13 kilómetros. Y a lo mejor si marcaran, no, cuántos pases buenos dio, iba a salir, dio tres pases buenos, pero te corrió todo el juego. Entonces, te digo, ahora pues el fútbol va cambiando. ¿Y tu chip? ¿Qué salía tu chip? No, mi chip salía que corría a lo mejor ocho o nueve kilómetros. No, salía que corría, pero que corría al mismo ritmo. ¿A qué? Al mismo ritmo. O sea, sí salía que marcaba parecido, pero al mismo ritmo. Que a la gente no le gusta que vaya. ¿Tú crees que si Jonathan Espiricueta corriera más en la cancha, hubiera tenido más oportunidades? Después de los 20 yo creo que sí, tal vez. O sea, el tema de correr en tigre no te afectó. No creo, no creo que... Porque si no te lo hubiera dicho el Tuca esa vez que fuiste a hablar con él. Me dijo que defensivamente que... No correr, no nada de correr. No, no, no. O sea, aquí en el club, al estilo que juega el club, defensivamente no se corre tanto. Es más los recorridos que se usan, pero no son distancias muy largas. Porque siempre están bien parados. Exacto. Entonces no se ocupa tanto correr, y menos en la contención. Bueno, creo que son los que más corren porque están como basculando. Pero no creo que haya sido tema el que no corriera. Sí, que no corriera. La experiencia en la Liga Balompié Nacional con Lucas Ayala. La Liga Balompié Mexicana, ¿no? La Liga Balompié Mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué jugar en esa Liga? Se acababan las ofertas. ¿Te convenció el proyecto de Lucas Ayala? ¿Y qué aprendiste? Me convenció mucho la señora cuando yo llegué, cuando a mí me hablan. ¿La presidenta del club? La presidenta. A mí me habló directamente ella y me dijo que ocupaba una oportunidad nueva en el fútbol. Donde, así me lo planteó ella, donde me quisieran de verdad y que con ella me iba a valorar y me iba a apoyar mucho en ese tema. Cuando yo hablo con ella, pues yo dije, no, sí, me gusta el proyecto. Ya fue cuando me habla Lucas y ya empezó a hablar con Lucas. Y Lucas, pues, si habló bien conmigo, me habló las cosas claras. Hablé con él, yo creo que cuatro, cinco veces antes de verlo allá. Y sí habló bien conmigo y se me aseguró y me dijo que... Yo creo que si hubiera durado el torneo más tiempo, cinco o seis jugadores hubieran vuelto a, ya sea a Ascenso o ya sea a la Liga. Porque el equipo jugaba muy bien, Lucas tiene muy buenas ideas y Lorito tienen muy buenas ideas futbolísticas. Y además que son muy buenos, o sea, son muy buenos para manejar el club, el grupo. Hacen un grupo que, bueno, no me había tocado nunca así. Fíjate, ándale, quiero hablar de eso, así rapidito porque el manejo de grupo, que es algo que los futbolistas titulares en Tigres, titulares, le halagan mucho a Ricardo el Tuca Ferretti. Los titulares. Los titulares, exacto. Te pregunto, o sea, tú normalmente no fuiste titular. No. ¿Tú sí dirías que el Tuca maneja bien el grupo? Ya que me acabas de decir lo de Lucas Ayala, que estuviste también con el Chelis, que se le conoce también por el manejo de grupo, Ojito Mesa, mucha experiencia, Juan Reynoso. Digo, vamos, para ti, cada quien tiene su opinión, cada quien. Claro. ¿Sí consideras que hay un buen manejo de grupo o hay un buen manejo nada más con los titulares? Pues es que al final del día, yo, que me tocó estar con Profe Mesa, me tocó estar con Lucas ahora, en su caso, me tocó estar con Poncho Sosa y me tocó estar con el Tuca, con el Potro también, de hecho, lo voy a meter. Esos cinco entrenadores me tocó mucho, los cuatro, fuera de aquí de Tigres, y si te da, o sea, los titulares también los regañan igual, o sea, te regañan igual titulares y suplentes. No hay como, a ti te voy a decir, te voy a decir a ti, bueno, aquí yo lo veía así. ¿A quién Tigres? Aquí en Tigres, o sea, yo veía. Con el Tuca. Ajá, yo veía que le decía a él para que entendiera el titular, pero no le decía nada. Yo así lo veía. ¿Regaño al suplente para que entienda el titular? Claro. ¿Cuando el titular se equivocó? Claro. Pero para que no se me moleste, regaño al suplente. Yo así lo veía. Si el suplente se me molesta, no pasa nada. No pasa nada. Es suplente. Digo, y aparte siendo suplente es muy difícil que te molestes o que digas, ah, ¿por qué me está regañando? Muchas veces, a mí que me regañó infinidad de veces, que yo me tocaba estar en medio, que a lo mejor no la, no, yo me daba cuenta y yo decía, pues, ¿qué hice mal? O sea, muchas veces, pues, si decías, bueno, a lo mejor, y porque le importo, me está regañando. Pero ya después, con el paso del tiempo, yo me fui dando cuenta porque había cuestiones que a veces yo no tenía nada que ver en las jugadas y me decía. Y ahí fue cuando me fui dando cuenta. A lo mejor me regañé a mí para que entienda otro jugador. Porque también lo vas viendo en el resto del plantel. Exactamente, exactamente. O sea, se hablaba entre nosotros que, pues, a lo mejor a ti no te decía nada, pero era para que lo entendiera aquel. Y tú te preguntabas, o los suplentes se preguntan, ¿y por qué no se lo dice aquel? Sí, o sea, yo duré mucho tiempo ahí y me di cuenta porque, pues, obviamente llegaba mucha gente que también se daba cuenta. O te decía, oye, ¿y por qué? Y, pues, yo siempre, yo lo veía normal porque ya sabía. Entonces, yo, la gente que iba llegando se sacaba de onda. De que, oye, ¿y por qué? ¿Por qué te regañó? Y ya le dice, no, pues, no sé. Ya le, ah, bienvenido, bienvenido. Mira, aquí lo que sucede es que cuando el titular se equivoca, regañan al suplente. Yo así lo veía porque me tocó a mí en ciertas, en ciertos momentos me tocó que me pasara así. Y yo, por eso, se me quedó bien clavado que muchas veces... Yo a veces ya no me enojaba ni me ponía triste porque me regañara porque ya sabía cómo era el tema. A veces sí la llegué a cagar, obviamente. Claro. Por supuesto que la llegué a cagar, pero sí era... A veces eran muy marcados los regaños que no venían directamente para ti. ¿Sí te pusieron a competir aquí en Tigres? O sea, sí realmente hubo competencia porque esa es la otra. No hay competencia. El titular sabe que es titular, haga lo que haga. Y el suplente sabe que aún y con entrenamientos maravillosos va a seguir siendo suplente. Sí, aquí es... Bueno, cuando yo estaba, no sé ahorita cómo esté, pero cuando yo estaba sí era obviamente que los 11 que entrenaron o los 11 que estaban eran los que iban a jugar. Siempre fue así. Desde que me tocó estar con ellos, con el Tuca, siempre fue así. O sea, nunca era como que... O sea, sí cambiaba a veces en un entrenamiento para probar y así. De hecho, a mí incluso a mí me llegó a meter. Pero pues no creo que haya sido como... O sea, que no era una competencia diaria. O sea, yo lo veía... Ya sabíamos cómo era. O sea, sabíamos que eran los 11 y los 11 jugaban. Si te podías dar cuenta... O sea, te puedes dar cuenta cuando entra un jugador, como le pasó a Betito Acosta, ¿te acuerdas? Ajá. Que metió... El buen perro Acosta. Te metió tres goles y como quiera salió del partido. O sea, como quiera fue banca el día siguiente. Digo, yo... Me tocó vivir y yo creo que la mayoría de la gente que estuvo aquí en el club lo sabe. O no hay competencia interna. No lo veo de esa manera porque pues obviamente si entrenas como quiera sí les das una chinga a los que están del lado titular porque son... Imagínate ahorita que están los suplentes, los suplentes que tiene Tigres contra los que están como quiera si hay competencia y no creo que los que no estén jugando no quieran correr y no... No, pero lo que yo voy es no la toman en cuenta. O sea, y ya hablo de lo que a ti tocó vivir. A lo mejor tú entrenaste dos, tres semanas o tuviste compañeros que entrenaron... Muy bien. Muy bien y aún... Y como quiera no jugar. A eso me refiero. O sea, no había competencia interna. O sí la había. No, pues al final de cuentas había... O sea, los 11 podían no andar... Uno no podía andar bien y el otro andar muy bien. El suplente. Y lo cambiaban en el entrenamiento pero el fin de semana iba a jugar el que estaba normalmente. O sea, que entonces no había competencia interna. No, no lo veía. No la fomentaba. Sí, no, no, no creo. Sí había competencia porque al final te pica en el orgullo que... No, sí, entiendo la competencia tú contra el titular o el titular contra el suplente. Eso sí. Pero mi punto es, el gestor, en este caso el entrenador, el Tuca, no la tomaba en cuenta. O sea, si el suplente le ponía una repasada al titular, pasaba nada. El titular seguía jugando. Claro. Entonces, tú como suplente dices, pues, ¿qué más tengo que hacer? Claro. Sí, sí me tocó muchas veces. O sea, sí me tocaban varias veces que, o sea, nos tocaba jugar, entrenar muy bien realmente. Que salíamos motivados, no sé. Pero si había momentos en que tú decías, o sea, si estoy, si me pone a aquel lado, pues la voy a romper. Pero pues sabíamos que sí nos cambiaba entrenar, eso sí. Nos metía y nos entrenaba para acá. O sea, con los titulares nos llegó a meter a varios. A mí también me tocó. Pero, como tú dices, al final de cuentas sabías que iba a jugar el otro. Si había una competencia interna entre nosotros, pero sabías que iban a jugar los 11 que ya estaban normalmente. Como siempre ha sido y como sigue siendo ahorita. Te digo, ahorita yo creo que cambia dos, tres que son los delanteros. Creo que está cambiando. Y yo creo que es todo. No veo que cambie mucho. Caso distinto a lo que tú decías, que te toca vivir con Lucas Ayala en el manejo del grupo. Sí, o sea, Lucas era que veía entrenar, bueno, todos. Yo creo que todos los que me tocaron era... Casi todos los entrenadores tienen una base. Eso sí, una base. Pero no una base de 11. Pueden tener 7, 8. Y te cambiaban dos, tres. Eso sí me tocó en los demás planteles. De hecho, hasta el Potro en mundiales... En el mundial que quedamos campeones, hacía cambios. Sacaba dos jugadores y luego metió dos. O sea, inventaba otras cosas. Hacía algo diferente. Y pues ya prácticamente ya no sabían qué íbamos a hacer al día siguiente. De todos los entrenadores y equipos en los que estuviste... ¿Puedes llegar a considerar que... El de Tigres fue el de peor manejo de grupo? ¿O te tocaron peores manejos de grupo? Puede ser. Puede ser también, este... En Puebla también me tocó. Pero era como... Es que no sé... No sé si lo vea como mal manejo de grupo. Pero, no... Digo, no lo veo aquí como mal manejo de grupo. O no sé si... Lo maneja a su modo, pues. Sí, lo que tú decías, titulares... Y yo creo que no hay mucho contacto con los suplentes. Al menos cuando yo estaba no había... No había mucho contacto con los suplentes. Hubieses cambiado... Por esto que comentábamos... Y ya para ir terminando... Que te costó o te cobró factura el hecho de ir... A la selección constantemente. ¿Hubieses a lo mejor... Cambiado esa parte... Por... Ganarte un puesto acá en Tigres? Sí, obviamente. Obviamente también... El tema que yo no dejé de ir allá... Porque yo sabía que aquí no... No iba a tener oportunidad. Este... Ese era como... Yo lo que yo pensaba dentro de mí. Decía, es que si me quedo aquí... No voy a jugar. O sea, sí me voy a quedar a entrenar... Pero no voy a jugar. Yo sabía que no iba a jugar. O sea... Por lo mismo que te digo... Que eran los 11... Y dos cambios más... Y ya. Se hecho. Y en la selección... Yo sabía que iba y era... Una de las figuras... Era el titular... Era el jugador de confianza... O sea... Me hacía bien el sentirme bien... Valorado. En la selección. Estando en selección. ¿La afición de aquí sientes que te valoró? Sí, la afición de aquí siempre me apoyó. ¿Directiva? Directiva también. Sí, Miguel Ángel y el Inge me trataron muy bien siempre. ¿Te sentiste valorado por Ricardo Ferretti? No como yo esperaba. No como yo esperaba, pero... Pues digo... En cuanto a que me llevara mal con él... Nada. O sea, nunca me faltó el respeto. Nunca le falté el respeto. Nunca tuvimos una discusión como... Como te digo, hablamos bien. Y hasta ahí a lo mejor a él no le gustó. Pero sí a lo mejor... No sé si lo vea como que no me llevaba... No me sentía valorado. Pero sí esperaba un poquito más de... Una oportunidad antes de tiempo. A los 16... Digo, el 17, 18. ¿Y llegó hasta los...? 20. Hasta los 20 años llegó. Porque así... Yo me podía dar cuenta desde los 18... Que a lo mejor no iba a jugar aquí. Y no me quedaba... O a los 17 ya no me quedaba esperando... Diciendo, no. Me voy a quedar con el equipo de mis amores. Realmente muchas veces sí... Lo pensaba así. Lo dije así. O sea, realmente dije... Es el equipo de mis amores. No me puedo... No me puedo ir a otro lado... Porque quiero estar aquí realmente. ¿En alguna vez estuviste aquí en Tigres... En tu zona de confort? ¿Te pagaban bien aquí en Tigres? Sí. ¿Eso ocasionó a lo mejor... Caer en una zona de confort? Yo creo que sí era... Sabía que iba a entrenar con Primera... Teniendo 18 años... Sabía que me iban a pagar bien... Sabía que iba a estar ahí todo el tiempo... Y sabía... Y no pasaba nada. Yo llegaba a la selección... Y llegaba y jugaba... Y acá... Entrenaba y luego jugaba con Sub-20. Y en Sub-20 pues siempre me fue bien. Siempre, siempre. Y entonces... Yo creo que también fue un tema así de... De como estar como... Ahí tranquilo. O sea, no pasaba nada. Ni más ni menos. Estaba como en... Lo que pasaba en el tiempo. Lo que pasaba en el tiempo. Era como en una zona de confort... Como tú lo dices. Y así se fue el tiempo. O sea, así pasó... Pasaron muchos años... Este... En los cuales... Pues estuve ahí tranquilo. En la zona de confort? En la zona de confort. Por... A lo mejor... Y por mí mismo... Porque pues a lo mejor... Y yo sí levantaba la voz... Lo que hablábamos. Antes de tiempo... Por ahí salía a otro lado... Como... Como dije... Dije... Dije ahorita, perdón. Pero pues no... No lo hice en su momento. ¿Hoy te sientes listo? Mentalmente... Físicamente... Para regresar... A la primera división? Sí... Sí, la verdad que sí te digo... Le puedes preguntar ya... A Luquitas... Este... Me ayudó mucho... Me ayudó mucho Lucas... Este... El tema... Lo que él me decía era de... También igual... Defensivamente... También me dijo... Güey... Partete la madre... Dice... Muchas... Muchas personas... Dice... Yo te voy a ser sincero... Dice... Yo lo poco mucho que he escuchado de ti... Que he hablado de ti... Dice... Pues siempre ha sido como el tema defensivo... Dice... A nivel futbolista... Es lo único que yo te puedo pedir... Y dicho y hecho... O sea... Yo me ponía... Y él me decía... De que no... Güey... Estás corriendo como nunca en tu vida... Yo creo... Y realmente sí... Lo vi como te lo dije... Lo vi como... Como que está pasando el tiempo... Está cambiando el futbol... De que ahora... Si no corres... No juegas... Ajá... Y él me decía... No güey... Pues así como estás... Es imposible que no te vean... Y sí... O sea... Sí me hablaron... Me hablaron acá en Ascenso... Ajá... Este... Pero en... En Liga Expansión... En Liga Expansión... Y también... Tomé la decisión de quedarme ahí... A terminar el torneo en... En Veracruz... Este... Quería terminar el proyecto... Bien... Pues yo hablé con Lucas... Y le dije... Güey... Es que quiero terminar el proyecto... Le dije... La verdad... Quiero terminar el proyecto... Quiero terminar bien el campeonato... Y ya... Si sale algo bueno... Pues que sea... Terminando este semestre... Claro... De la Liga Expansión... Y a mí en lo personal... Me fue muy bien con Lucas... Este... Yo creo que... Que estoy... Listo... Y que estoy muy tranquilo... Este... Mentalmente por... Me siento muy tranquilo... O sea... Ahora sí me siento muy tranquilo... Maduro... Sí... 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 Me siento... Como que... Sé que estoy... Que hice las cosas bien... Ahí en... 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 En Piratas... Que... Sé que si se... Si me toca... O me sale una oportunidad... Creo que... Que me va a ir muy bien... Ojalá... Dios quiera... Esperemos que sí... Y así sea... Acabas de... Terminar contacto con el equipo de Tigres... Después de 9... 10 años... Desde los 9... A los 20... Terminé el pasado... Tenía 25 todavía... Tenía 25 años todavía... Ah... Estamos hablando de... 14 años... Más... No... 15 años... 16... 16 años... En Tigres... Perteneciendo al club... 16 años... ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Terminar? No... Cuando fui al estadio... A firmar la hoja... Pues era... A mí me quedaba... Creo que... Me quedaba ahí un poquito de contrato... Y ya... Llegamos a un arreglo... Y ya... O sea... Sí me... Sí como que salí con... Con un nudo en la garganta... Después de tanto tiempo... Entrando ahí a las oficinas... Llegando al estadio... Sí... Como que así... Me dio nostalgia... El... El salir de las oficinas... De esa manera... ¿Hay algo de impotencia? En la cuestión... Con la afición sobre todo de... Ching... O sea... Me hubiese gustado... Todo ese apoyo... Haberlo manifestado en la cancha... Sí... De retribuírselos nada más a la gente... Porque quieras o no... O sea... Hay un chorro de gente que todavía... Exacto... Todavía me sigue apoyando... Este... Eh... Y sí me quedé con... Con ganas de... De regresarle... Pues ahora sí con... Con lo que más se puede para ellos... Que son... Pues festejos... Goles y... Y alegrías... Yo creo que un poco sí me... Me voy con esa espinita de... O sea... Me fui con la espinita de Tigres... De... De esa manera por... Más que nada por toda la gente que me había apoyado... Toda la afición... Toda... Toda la afición me había apoyado... Son pocos... Son pocos... O sea... Son pocos los que... A lo mejor y... Pues ahora sí que... Me tiran o cosas así... Pero... Digo... Al final de cuentas... Estamos acostumbrados a eso... O sea... Ya es cuestión tuya... Si te enganchas... Te enojas... Pues ya... Ya sales perdiendo... Obviamente... Yo... Yo soy muy poco de enojarme... Así con la gente que me dice que... Que... Lo que sea... Nunca me... Trato de no enojarme... Tu mayor arrepentimiento... Tu mayor arrepentimiento... En algún momento se te subió de más... Te mareaste... Malas compañías... A lo mejor tomé malas decisiones... Tomé malas decisiones... Eh... Futbolísticamente y por fuera también... ¿Ya qué va atrás? Sí... Ya... Digo... Ya son cosas que... Digo... No las puedo cambiar con el tiempo... Porque sí se pueden cambiar... Pero... Pues... Te digo... Sí me arrepiento y sé que... Que lo mejor y me costó también... Eh... Dentro del fútbol... ¿Sigues siendo Tigre? Sí... Toda la vida... Toda la vida... Eso sí... Va... ¿Algo que quieras agregar compadre? No... No... Nada... Ojalá haya quedado... ¿Al ciento por ciento? Al ciento por ciento... Sí señor... Ojalá haya quedado padre... El estreno de... Del podcast de... El guru... El guru podcast... El guru podcast... Te agradezco bastante que hayas venido... No se nos pasó algo... Si se me fue por ahí un tema... Que quieras comentar... No... Yo creo que no... Yo creo que está todo... Completo... Sí... No... Tú... Tú eres el bueno... Eso ya lo sabemos todos... Pero... Nada te creas... Muchas gracias compadre... Muchas gracias... Dios te bendiga... Y ojalá que... Que venga lo mejor todavía en tu carrera... Estás chavo... Más maduro... Mentalmente listo... Físicamente también como lo comentabas... En plenitud... Para que puedas... Explotar... Y detonar todo... Lo que... Sabemos que tienes... Por dar... Así es... Esperemos primero Dios que todo salga como esperamos... Y bueno... A ver si volvemos a... Al guru podcast 2... 2.0... Lo vamos a pensar compadre... Tienes que hacer méritos para eso... Tengo que hacer méritos... Nada... Muchas gracias hermano... Vamos a despedirnos si te parece... Con el medio abrazo... Famosísimo... Famosísimo... Tradicional y reconocido... Medio abrazo... A la de tres... A toda la gente que estuvo el día de hoy... Recuerde... Facebook Live... Si ya compartió... Gracias... Y si no compártalo... YouTube también... En el canal... Peyo Maldonado... Y obviamente... A través de Spotify... Nos busque y nos encuentra... Como Peyo Maldonado... Gracias a mi compadre... Y no te despiricueta... Gracias... Diosito me lo bendiga... Y a la de tres... Nos vamos con el tradicional... Y cada vez más reconocido... Esto fue... El guru podcast... Una... Dos... Medio abrazo... De la vida... De la vida... Esos... uro...